Buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Se viene la segunda tanda de entrevistas Ya tuvimos a Joel Graterol, portero de América de Cali Y ahora vamos a tener a otro Benix Se trata de Néstor Canelón Que se encuentra jugando actualmente en Santiago Wanders De la primera división de Chile Sí señores, Néstor Canelón Entonces vamos a darle un par de minutos a Néstor para que se conecte Y bueno, tengamos la fortuna y el placer de hablar un poquito con él Vamos a escribirle otra vez a Néstor para que se conecte lo más pronto posible Y bueno, tengamos la dicha de poder platicar con él Ok, aquí ya se conectó Vamos a invitarlo Hola mi pana, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Pari, ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿y tú? Chévere, gracias a Dios Cuéntanos un poquito, ¿cómo estás llevando ya el encierro en Chile? ¿Qué has hecho? Ya vete, viste La Casa de Papel, que tú eres fan de esa serie, me contaron Hermano, sí soy fan, pero no me la he visto, marico No, no me da O sea, lo que sí es que juego Play burda Burda, 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 marico Y soy malísimo, para que sepas Estás practicando Malo, marico, malo, malo O sea, yo me pongo a Fortnite, malo Pero voy mejorando, pues, pelo a pelo Y también Call of Duty también Bien, bien, está bien eso Para aprovechar el tiempo y mejorar en lo que uno no es tan bueno Me gustaría que nos contaras un poquito de tus inicios Cómo llegaste a ser futbolista profesional Y cómo se dio tu debut con el Deportivo La Guaira Hermano, yo empecé en una escuela muy humilde Se llamaba Círculo Militar En el Fortetune, Caracas Billy, después de ahí me fui a probar para la UCB El camino es largo, pues Porque, verga, eso fue Mira, 2009 2010, 2009, 2008 No me acuerdo más de 2000 años Y ahí quedé Ahí empezó todo, prácticamente Ahí Este Me acuerdo que la primera persona que me asistió fue César Moreno Tío que ahorita está Él es entrenador de Fútbol Sala No sé si lo reconoce Estuvo con Caracas Fútbol Club Caracas Fuxal También he estado con Deportivo La Guaira en Juvenile Le agradezco mucho a él Porque de verdad me dio la oportunidad Después de ahí La persona que me subió fue Ricardo Tigán No sé si lo recuerda Una persona bastante peculiar También le agradezco mucho a él Y después de ahí A mí me costó mucho salir de ahí Porque yo tenía contrato vigente Mire, eso fue un problema Grandísimo Y tuve que hasta comprar balones Para dejarlo por mi ficha Eso fue un cuento larguísimo Más o menos estoy resumiendo ¿Ya? Claro, claro Después de ahí Me voy para Caracas Fútbol Club Segunda División Ahí quien me acepta Es John Giraldo ¿Sabes cuál es, no? Claro, claro, claro También le agradezco mucho al profe John Porque también fue una persona muy importante para mí Lo ha sido siempre en mi carrera Inclusive no he hablado con él Pero De vez en cuando Tengo conversaciones con él De verdad me parece un gran entrenador Y gran persona Este Después de ahí Me voy para la Guayra Ese fue en el momento Que Saragó Agarró las Caracas Ese mismo año Que Saragó agarró Caracas Yo me fui para la Guayra Porque yo Me imagino que yo no Yo no pintaba nada ahí para la primera Aparte que yo estaba pasado Porque ahí Él es juvenil Era 9-5 9-4 9-5 Yo era 9-1 Yo era uno de los más grandes Me fui para la Guayra Con Y ahí estaba Ese fue el primer año de Francheco Estefan En la Guayra 2013 por ahí, ¿no? 2013 Exactamente Ahí fue cuando Reni llegó A la Guayra Cuando llegó Paqui Lucena Más o menos Más o menos por ahí Después Ahí fue cuando Bebote primera Me acuerdo Un 11 Contra Trujillano, ¿no? Contra Trujillano Creo que fue el 11 de septiembre Si no me equivoco Pero fue en septiembre No me acuerdo la fecha exacta Y me costó muchísimo Debutar, ¿viste? Inclusive cuando yo llegué ahí Francesco me quería Me quería De préstamo Para Atlético Miranda En ese momento Estaba segunda Y yo le dije que no No, yo me quedo aquí No importa No me Mira, te lo juro Que no me prestaban atención En lo absoluto Yo era un Pero mira Todo se dio para que yo Me gustara Seleccionó Charly Ortiz Seleccionó Creo que Peñaranda En ese momento También estaba Seleccionó Seleccionó Wuiwi Wuiwi Había lesionado Ese candelero Ahí en la noche Me acuerdo que Después de noche Ese partido Mire, yo parecía Una maquinita Correa A todos lados Defendía Atacaba Recuperaba Iba Lanzaba A centro Me volía Francesco Gritándome Para ir para acá No Tengo flash Me acuerdo De ese partido Después de ahí Yo tuve Muchos problemas No con Francesco En la etapa Pedroera Yo tuve un percance Ahí muy delicado No con ellos Con la directiva Y Mira Me fui Yo mismo me quise ir Yo dije Mira, me voy ¿Por qué? Porque Yo soy de aquí No pintorada Y yo me fui Para Petare Y en Petare Estaba John Giraldo John Giraldo Es que me dice Vente para acá Que aquí vas a jugar Plomo Porque a mí me tenían En la tercera división Ahí en la guay De primera A mí me bajaron Y como yo Hubiera tenido Unos problemas Con unas declaraciones Que di Mira, me bajaron Y yo sabía Que no me iban a meter En primera Y quizás yo tenía Un buen rendimiento Cosas Pero Yo sabía Que a mí no me iban a meter ¿Marcaste incluso Algunos goles? Sí, yo marqué En tercera Yo jugué Como cinco juegos Marqué tres goles Y me metía En diez minutos Quince minutos Porque yo sabía Que el entrenador Que es Alberto Fro Que también le agradezco mucho Yo sabía Que a él De alguna manera No sé si le decían Que no me metiera Pero algo pasaba Pues me entiendes Yo dije Bueno, no importa Yo voy a seguir Y cuando Yo vi eso Yo me fui para petar Y en petar Me fue muy bien En petar Exploté Porque hice como cinco goles Con ellos En dos mil quince Y después fuiste Al Deportivo En Suate En donde creo que Fue donde explotaste Como futbolista Donde tuviste quizás Tu mejor rendimiento Y tuviste la oportunidad De jugar Competencia Internacional Copa Sudamericana Un par de años Una antes Por Huancayo En Perú Y otra muy recordante Huracán Que se iba ganando La Serie 3-0 Y al final Se terminó remontando El equipo argentino ¿Qué significa para ti El Deportivo En Suate Y esos años Que viviste allá? Mira Lo recuerdo Con mucho cariño Fíjate que yo ya No me hice millonario Ni mucho menos Pero ese fue como Un gran paso Que yo hice En mi carrera Donde maduré Donde aprendí muchísimo Donde tuve Un gran entrenador Que es Larcamón Y estaba también Ayude También Estaba Conejo Verges También Este Fueron grandes entrenadores Lamentablemente Que la dirigencia De esa época De esa etapa Fuera tan mediocre ¿Me entiendes? Que hasta el día de hoy Le deben a los jugadores Y bueno El equipo desapareció Gracias a ellos Pero yo Esa temporada La recuerdo Con mucho cariño Inclusive Hoy temprano Hoy temprano A ver Si subí un video De muchos compañeros Porque mira Ahí tenemos buena banda Mira Estaba Charlie Ortiz David Centeno Estaba Joan Cumana Estaba Están todos fuera del país O todos Todos en grandes equipos Estaba Reni Estaba Baker Velázquez Estaba Rubén Ramírez También estaba Leo Falcón Estaba Renier Rodríguez Estaba Manuel Medori Que está en España Estaba Mira Había un equipo Impresionante Todos están afuera Rubén Ramírez Está jugando en Europa Charlie fue para Chile Centeno Centeno estuvo en Colombia Exacto Estuvo en Colombia Lamentablemente Estaban Complicados en la salud Pero para mi siento No jugaban jugadores Muchos jugadores Ahí pasaron De verdad Crack Luis Castillo Que está ahorita En Atlético de Venezuela Que para mi Eso es un delantero Para muchas cosas Es un delantero crack Ahí me Mira Ahí me acaba de saludar Marcos Medel Jugador de Católica Juega conmigo En Santiago Guandia Crack Como poco Jugadores como poco Eso es el que Jiménez ¿Sabes? Argenis Gómez Es exquisito Exquisito Pero impresionante Y gran persona Saludos a su familia Este hermano Había gran banda En ese equipo De verdad Muchísimos grandes jugadores Que yo recuerdo Y después de haber Y luego llegaste De Azuati Caracas Con Chica Claro Con Chica Y también oportunidad De jugar nuevamente Competencia Internacional Una libertadura Que no se llegaron A la fase de grupos Los eliminó Melgar En la última fase Pero pudieron seguir Jugando en Copas Sonamericanas Sí Decimos Gran Copas El negro Pero bueno Negros muy buenos Son De verdad Y ahorita Le están Bueno Perdieron contra Libertad Pero tienen un equipo Robert Hernández Está pasando Por un momento Impresionante También es un jugador Que ya De verdad Está fuera de verdad También Claro Este Hay muchos jugadores Ahí que están Están Pa'chados Richard Sely También es un buen jugador Anderson Contreras Un joven con mucho talento Y los fichajes Que hicieron De paso Sí Está bien Mira por lo menos Kaki Buen jugador Muy buen jugador Centralato Tú lo metes Y dale pata A todo el mundo Villanueva Villanueva Yo estoy Yo estoy casi seguro Que Él está Pensando igual que yo Él de Mérida Caracas Salió de una etapa Ya él Está por otras cosas Villanueva Hoy por hoy Es un central Para otras cosas Es un Ruber Quijada Es un Chancellor En su momento Cuando Ya él Ya despegó ¿Me entiendes? Y yo le pongo Mi ficha Aparte que es mi equipo De corazón Yo le pongo mi ficha Caracas Que queda campeón Me gustaría ver Los campeones otra vez Claro Sin duda Tiene para eso Es que la plantilla Es De por sí Era bueno Y en este mercado Se reforzaron Con muchos jugadores De experiencia De calidad Como tú mencionas Por solo decir uno Caki Rivero Se trajeron a Luis Ramírez Javier Maldonado Incluso a extranjeros Un ganés Alexis Blanco Con el argentino Pero ya hablando Hablando un poquito De ti En 2019 Se da tu salida Al exterior Por primera vez Llegaste a Santiago Wanders Que en ese momento Competía en la primera vez De Chile Que es la segunda categoría En nivel del fútbol chileno Anotaste cinco goles Incluso un hack trick Y ayudaste para que el equipo Ascendiera Fuese campeón Y actualmente Está en la primera edición De Chile En donde Compartes Camerino Con otro venezolano Esli García Y ya has tenido La fortuna Y la dicha De marcar dos goles En la primera edición De Chile En la máxima categoría Del fútbol chileno ¿Cómo has vivido Estos momentos Con Santiago Wanders? Mira Ha sido una experiencia También Muy linda Reveladora Creo que Las cosas pasan Por algo ¿Me entiendes? A mí me costó Mucho salir del país Porque yo No es secreto Que yo tuve Ofertas Pequeñas Como todos ¿Me entiendes? Porque al venezolano Le cuesta mucho salir ¿Verdad? No hace falta Tener una buena temporada Simplemente Tienes que ser Por lo menos Líder goleador O tener dos temporadas Bien ¿Me entiendes? Para que te puedas ir Claro Y te puedas ir Este Bien ¿Me entiendes? Que un equipo te quiera Y diferentemente Muchos jugadores Salen de préstamos Hay muy pocos jugadores Que salen comprados ¿Me entiendes? Claro Es verdad Muy pocos jugadores Salen comprados Entonces A mí me A mí me piden de préstamos Seis meses Hermano Esto es un país Y una liga maravillosa ¿Me entiendes? Y gracias a Dios A mí me tocó Un equipo maravilloso A mí me tocó Un gran equipo Del que La diligencia Me ha tratado muy bien La fanaticada Me ha tratado muy bien Los compañeros Me han tratado muy bien Y Mira yo estoy Eternamente agradecido ¿Me entiendes? Yo le doy Todos los días Gracias a Dios Porque me tocó Venir aquí ¿Me entiendes? Yo no Yo cuestionaba Mucho a Dios Coño Pero porque Sale todos Al jugar afuera Y yo no salgo Sería tan malo Así Decía yo Y mira Me tuve la oportunidad Con un gran equipo Grandes personas Un gran entrenador Que Y Mira creo que Todavía me lo estoy disfrutando Y todavía trabajo Para ser mejor Porque pienso que Puede que Sea solo el principio De muchas cosas Sí Y también En Wonders Está la curiosidad De que antes que llegases tú Está otro venezolano Que creo que coincidió Contigo en el Caracas Reiner Castro Que también anotó Una cantidad de goles Impresionantes Después salió el equipo Para ir a Temuco Pero me imagino Que dejó como Las puertas abiertas Para que Otro venezolano Llegase a Wonders Y como hacen normalmente Los equipos chilenos Que últimamente Están contratando Muchos a los jugadores Venezolanos Cada mercado Llegan una cantidad Importante Algo que no sucedía Hace tiempo ¿Tú por qué crees Que se debe eso De que los equipos Extranjeros Y sobre todo Haciendo énfasis En los chilenos Están apostando más Por el futbolista Venezolano Mira Primero y principal En mi opinión Este Aquí nos hemos ganado El respeto ¿Me entiendes? A punta de sudor Trabajo Y éxito Lo hizo En su momento Soteldo En su momento Antes de él Lo hizo Sotero ¿Me entiendes? Y ahí Yo creo que ahí En ese punto Es que empezaron Muchas cosas ¿Me entiendes? Pienso que También Eduardo Arbello Está teniendo Un gran presente ¿Me entiendes? Este Hay muchos jugadores Buenos que han venido Para acá Y han dejado Algo bueno ¿Me entiendes? Este Por ejemplo Ahorita yo sé Que está Blondel Está Dani Pérez Palmesano Está Palmesano Que también lo está Haciendo muy bien Este Me acuerdo también Acaban de decir aquí Lo mismo Cuando Reni Rey Vinieron Creo que lo que pasó Con la Vinotinto También ayudó muchísimo ¿Me entiendes? Claro, claro Desde allá Y piensan No, mira Venezuela normal Pero desde aquí Lo ven como que Los venezolanos Están haciendo las cosas bien ¿Me entiendes? Y cada vez que traen a uno Hacen las cosas bien Y entonces eso da fuerza Eso da respeto Eso da honor Prestigio Cariño Y la gente se anima Y los equipos Quieren apostar A los venezolanos ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo El tema Reiner Reiner es un gran jugador También ¿Me entiendes? Este Salió de aquí Por X cosas No es porque no lo querían Ni mucho menos Él Él de verdad Es un gran jugador Fueron cosas de De fútbol Y está allá Incluso la fanaticada Todavía lo recuerda mucho Sí, sí Lo quiere De verdad lo quiere muchísimo Este Y mira Eso Eso da Eso Le abre las puertas A las personas Por ejemplo El tema de Esli Que vino para acá Esli tenía números Para salir Esli tenía números Para salir Porque para mí Fue el año pasado El mejor juvenil Del torneo No sé si escogieron A otro ¿Me entiendes? Entonces Ya él Ya él viene Y lo tratan De diferente manera ¿Por qué? Porque ya nosotros Hemos dado Como que un piso Donde él llega Y él dice Mira Él es el venezolano ¿Me entiendes? Y aquí De verdad Yo le agradezco Mucho al país Y a las personas Que se han tomado Nuestro trabajo Tan en serio ¿Verdad? Que Que Todos nosotros Podemos venir aquí A hacer un buen trabajo Y a sacrificarnos Como lo hacemos En nuestro país También Y a nivel Futbolístico ¿Cómo ¿Cómo ves la liga chilena Comparado con la liga venezolana? Las primeras divisiones ¿En qué crees Que se pueden Diferenciar? Mira Creo que Al fútbol Siempre hay que invertir Siempre En todos los aspectos Porque el fútbol Bien O mal Sea un deporte Es una empresa La empresa Se mantiene Con Inversiones Modificaciones Actualizaciones Y entonces Si tú quieres Llevar el mismo fútbol A la misma cancha A la misma cancha A la misma cancha A la misma cancha El fútbol siempre va a ser el mismo ¿Me entiendes? En cambio Tú mejoras la cancha Haces un buen previo Haces una buena publicidad Manejas mejor El tema fútbol Culturizas de alguna manera El país Vas a tener Un mejor resultado ¿Me entiendes? Pienso que aquí Al fútbol Con mucha importancia Hay cultura Mi equipo tiene más de 120 años De historia Y es una hinchada Que tú ves Y son 6.000 7.000 8.000 Para arriba Estemos en segunda Estemos en primera ¿Me entiendes? Y ahí es algo Y ahí has creado un sentimiento Ese sentimiento Le da calidad a las cosas Le da lo mismo que Hace caracas Caracas Hace historia Y ahorita Por el tema país Están pasando por un tema Económico mal Todo el país Entonces eso De una manera u otra Afecta al béisbol Y como también Afecta al béisbol Afecta al fútbol A todos Pero pienso que Esa es la gran diferencia ¿Me entiendes? Porque fútbol es fútbol De aquí Brasil Fútbol es fútbol Yo he jugado La Copa Sudamericana Que he jugado con Brasil Es un hombre contra un hombre Y importa la calidad El ritmo de juego Lo que ellos aprenden Cada día La inversión Que tú le hagas al futbolista Que pienso que aquí Como están más avanzados Mira yo creo que Ese para mí Es la gran diferencia Néstor Ya para ir cerrando un poquito Me gustaría tocar el tema Selección Nacional ¿Qué crees que le ha faltado A la Vinotinto En las últimas eliminatorias Para dar ese último paso Clasificar al Mundial Cumplir ese sueño Que todos los venezolanos Queremos Que es ver a nuestra selección En una Copa del Mundo Absoluta Y también Ver ¿Cómo ves tú el tema De la selección Para que en un futuro Tú puedas formar parte de ella Que no has recibido oportunidades ¿Qué tanto trabajas para ello? Y pues si es un sueño Para ti Es jugar con la Vinotinto Mira sí Claro Este Y Empiezo con la última Sí Me encantaría Uno trabaja Para eso ¿Me entiendes? Que así Te llama o no Es cuestión de De ellos Claro Siempre Está dispuesto Y disponible Para lo que sea La selección Uno nunca le puede decir Que no De verdad que pienso Que Es el sentimiento Más grande Que uno puede tener ¿Me entiendes? Pienso que Lo que le falta Mira De verdad No sabría decirte Porque puedo Porque es mi pensar ¿Me entiendes? Quizás bien Estaría mal Yo pienso que lo más importante Es seguir insistiendo ¿Me entiendes? Seguir Seguir aportando Todos los futbolistas Que queremos Que eso vaya hacia adelante Seguir metiéndole ¿Me entiendes? Llega un nuevo entrenador Darle la confianza Y seguir Para adelante ¿Me entiendes? Que el día que clasifiquemos Es bueno para todos Me llamen No me llamen Llamen a los demás Llamen al otro Esto es beneficio Para todos hermano Porque así como hizo La Vinopinto Sus 17 Y sus 20 Que llegó a eso Todos nos beneficiamos ¿Me entiendes? Esto es para todos Entonces Ahí es donde está El gran sacrificio Que es nunca dejar de creer Y si van Y si llega otro Y si va otro Y si llaman a otro No importa Hay que apoyar Que entre en la cancha A los 11 Y a los que estén afuera ¿Me entiendes? Yo Ese es mi pensar Tácticamente Y lo que El tema de federación De verdad no sé Porque Obviamente No conozco Pero Siempre hay que apoyar Hermano Que nadie critique Que siempre la gente Sea hacia adelante Que nos bendiga Y que todo el mundo Tenga la televisión preparada Cada vez que vayan a jugar Sí Esperemos que pronto Se nos dé ese sueño ¿Por qué no En Qatar 2022 Dios ver la presencia De Lobino Tinto Que como tú dices Algo que va a beneficiarnos A todos Y nos va a llenar De mucha alegría De verdad que Muy agradecido Por tu tiempo Por siempre tu buena vibra Y de verdad que te deseo El mayor de los éxitos Con Santiago Wanders En el equipo que sea Que sigas teniendo regularidad Ganatando goles Y dejando la bandera De Venezuela Bien en alta Gracias hermano Gracias a ti Por la entrevista Este Mira Ahí escribió mi mamá Mi mamá Mira Mi mamá está Que ya ve Todas las entrevistas Que yo hago Y me critica Y me regaña Si digo algo Que no debo decir Fernández Y hoy más que nunca La extraño muchísimo La extraño Como no tienes idea Estando solo aquí Verga Que jodido ¿Sabes? Encerrado Pero Pero Ya esto va a pasar Y agradecido por ti Amén Éxito en tu En tu página Y en tu Y en tu carrera Mi pana Te digo algo Sinceramente Marico Tú no te pelas No te pelas Cuando estabas Haciendo la línea De los fichajes Lanzabas algo Verga ¿Cómo este coño De más eres entero Chavo? Porque ya uno sabe Pues Uno que es jugador Uno se mete mal Claro Este chavo se pela No De verdad Te ha ido muy bien Hermano Y es un gran aporte Para nosotros Todos los venezolanos Que estamos afuera Y para ti Obviamente Que sigan los éxitos Para ti papá Un abrazo hermano Cuídate Y sigue practicando en FIFA Cuídate No Malo Hablando Cuídate Dale Igual